El paso subterráneo está oscuro, pero me parece ver a alguien en la oscuridad. Alguien que nos mira. Bueno, mamá, ya es hora de dormir. No, Cande, esta es la mejor parte. Un ratito más, ¿sí? Decime quién te va a levantar mañana para ir al trabajo. Bueno, pero un capítulo más y me duermo, porfa. Bueno, acomódate. Capítulo 6. Noches enteras mamá te leyó los mejores libros. En su día, devolvéle ese regalo. ¡Gracias!